Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. ¿Será que se avecina un duro golpe para los titanes? En días pasados, el nombre de Ana Lago y Carmelita Correa empezaron a circular como rumor sobre la posible eliminada. Sin embargo, ya puedes respirar con calma. Ana quedará libre. Además, tampoco tendría que preocuparse, pues está en su mejor momento. Y como extra, ya tiene una medalla. No obstante, Carmelita no tendrá la misma suerte, pues ella sí se irá al duelo de eliminación. Pero eso solo lo hará prepararse más, ya que tampoco será quien se retire. Resulta que la mujer de titanes, que quedará eliminada de Xatlón 2020, es nada más y nada menos que Carolina Mendoza. De acuerdo con la reina de los spoilers, el primer duelo por la supervivencia lo ganaron los héroes, razón por la cual Sunshine entrará en automático al duelo de eliminación por su puntaje. Una noticia que Rosique compartiera el término del duelo. Y como recordaremos, los últimos días han sido difíciles para la clavadita, ya que sufre de una inflamación en su rodilla. Asimismo, se ha informado que el domingo se realizará otra supervivencia, donde Carmelita quedará en riesgo, pero como ya sabemos, ella no se irá. Y ya, en la tercera supervivencia, es donde se concretará la participación de Valery, quien logrará eliminar a su rival color rojo. La estadía de Carol Mendoza fue corta en la nueva temporada de Xatlón, y a diferencia de su temporada pasada, en esta no logró tener el equipo que tanto había soñado. De hecho, será uno de los momentos más tensos para el conjunto rojo. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones de este tu canal.